Aquí al Zoom. Ahora sí, ya estamos en vivo como cada martes. Bienvenidos a lo que hemos dado en llamar el noticiero del coaching. Mi nombre es Fernando Girasol, soy el director editorial y cofundador de Prescoaching y les doy la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado, siempre interesados en esta profesión que nos apasiona al punto de reunirnos cada martes para traerte todas las novedades. Entonces, hoy tengo, miren, esas cosas, esos regalos. Digo, ayer fue mi cumpleaños, gracias a todos los que enviaron sus mensajes. Hace rato que tenía ganas de juntarme a conversar con la presidenta de la COP y con el presidente del capítulo argentino de ICF. Y por esas cosas de la vida, yo no lo digité, hoy los tengo con nosotros. Así que ya les quiero dar la bienvenida. José Estrada, presidente del capítulo argentino de la International Coaching Federation. Hoy en lugar de Jorge Bruseta, que siempre nos trae las novedades de ICF, hoy llega José. Bienvenido, José. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, comunidad de coaches. Es un placer estar compartiendo el noticiero con ustedes. Y bueno, compartir las novedades de todos estos últimos días, la última semana, seguramente habrán estado pudiendo ver lo que fue la Semana Internacional de Coaching a nivel global. Que para nosotros, como miembros de ICF, es realmente un orgullo. Participaron en esta ocasión más de 35.000 personas en todo el mundo. Se invitaron a más de 1.253 eventos en 27 idiomas. La comunidad latinoamericana generó más de 150 eventos que fueron publicados en la nueva plataforma que se realizó para poder gestionar la gran cantidad de eventos y que va a estar disponible, no solo para esta Semana Internacional del Coaching, sino también para los eventos de los capítulos de todo el mundo. Para que los coaches, miembros de ICF, pero también accediendo para los coaches de distintas comunidades, la posibilidad a eventos gratuitos, educativos, en relación a nuestro compromiso con el desarrollo continuo profesional. La verdad que es una alegría que se pueda estar accediendo de una forma mucho más sencilla en distintos idiomas y en distintos horarios a esta capacitación continua. Por lo que también nos complace compartir desde el capítulo argentino que ICF sigue creciendo. La comunidad internacional hoy día tiene más de 46.000 socios en todo el mundo con representación en 153 países. Si bien los capítulos, como distinción, están en 80 países, hay coaches de 153 países del mundo, lo cual es realmente gratificante que nuestra profesión siga creyendo y para nosotros, como la Federación Internacional, con esta representación, creando estándares, con esta representatividad, donde nos podemos encontrar y compartir y crecer, investigar acerca de esto que nos apasiona. También, como indicador de este crecimiento, de esta comunidad, genera ya 36.000 coaches con credenciales en el mundo. Son los tres niveles de credenciales, el ACC, el PSC y el MSC. Y nos complace a nosotros como capítulo decir que Argentina lidera en Latinoamérica la cantidad de coaches con credenciales. Entonces, eso habla para nosotros del compromiso de la comunidad argentina en desarrollar un estándar profesional que hace a su identificación con las organizaciones, con los clientes particulares, con los distintos lugares donde desarrollan su profesión. La verdad que es un placer enorme. También, en esta continuidad de actividades y desarrollo en la Argentina, nos complace acompañar a Press Coaching en el lanzamiento del primer simposio de comunicación, haberlo declarado de desarrollo de interés profesional. Es realmente gratificante ver qué comunidades de coaching diferentes se congregan para poder compartir, discutir y conversar acerca de este elemento tan importante, tan clave, un pilar de nuestra profesión que es la comunicación. Realmente es un placer, Fernando. Es un placer a todos los colegas aquí presentes y a la comunidad poder estar acompañando este primer simposio que ya está teniendo mucho impacto sin haber empezado, ya en 20 días más o menos por ahí. Pero bueno, ya tiene un gran impacto en Latinoamérica. Muchos colegas de distintos países están pidiendo acceso, están pidiendo el link, están accediendo por nuestras redes y llegando a Press Coaching para poder participar y vivenciar desde ese lugar, bueno, este evento tan especial. Por eso nosotros para nuestros socios, para nuestros coaches con credenciales, les ofrecemos créditos de educación continua. También les recordamos, nosotros en los procesos de nuestra asociación está el equipo de voluntariado, que está desarrollando procesos con la red de personas para personas y con una nueva alianza Argentina Potencia, particularmente la red de personas para personas está haciendo una linda acción en un barrio carenciado de floresta, junto con los bomberos, asistiendo desde el coaching profesional con estándares profesionales a gente que ha requerido procesos de coaching, lo cual, digamos, nos gratifica poder estar haciendo estos procesos y sabemos que los hacen también otras asociaciones, así que estamos sumando a estos tiempos difíciles un apoyo para acompañar a las personas que lo necesitan. Por otra cosa es, hace unas semanas, también en esta plataforma nueva, se lanzaron la posibilidad de publicar podcast para los socios de ICF de distintos temas. Los socios tienen la posibilidad de enviar grabaciones de 10 a 30 minutos aproximadamente y se publican en esta página de ICF de eventos.org y ahí se puede acceder a una gran cantidad de información, de conocimiento que va a estar disponible y es una nueva posibilidad donde los socios pueden hacerse conocer y compartir su conocimiento, no solo con los colegas, sino con la comunidad en general. Y por último, simplemente para cerrar y agradeciendo el espacio Fernando y colegas, que estén atentos los socios del capítulo, que muy cerca ya vamos a estar lanzando unos nuevos webinars acerca de las nuevas competencias clave con créditos de educación continua para que puedan seguir acreditando su desarrollo continuo y sumando esos conocimientos para sus credenciales. Así que muchísimas gracias, éxitos para todos y aquí estamos atentos y disponibles. Muchísimas gracias querido José Estrada, presidente del capítulo argentino de la International Coach Federation, la ICF. Gracias por el apoyo brindado al simposio. De la misma manera que también agradezco a todas las comunidades que están participando, que están apoyando y también es el caso de la COP, la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que también dice presente, pero que hoy llega su presidenta para contarnos una muy buena noticia. Bienvenida a Gaby Greco al noticiero de pre-coaching. Hola Fernando, buenas tardes a todos y a la audiencia también, realmente felices de la noticia que vamos a comentar porque creo que como una referencia para lo que es nuestra profesión y para el crecimiento que está teniendo la profesión, no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica y la expansión que siempre ha tenido esta profesión se caracteriza por acciones concretas, no solamente por las ideas sino también por las acciones que la acompañan. Y en esta ocasión estamos contando que mañana, pasado mañana, el día 3 de junio, estamos convocando a todos los socios de Argentina, que es una, la Asociación Argentina tiene una cantidad de socios muy numerosa, es un, como la versión de conches ontológico más importante de Argentina y que realmente somos muchas las personas que hace 21 años estamos en esta asociación trabajando arduamente para solidificar nuestra profesión y esto es una clara evidencia de eso. Como te decía, el 3 de junio estamos convocando a todos los socios a una asamblea extraordinaria, no tengo demasiadas referencias de que haya habido asambleas extraordinarias en la COP, pero normalmente cuando se convoca asamblea extraordinaria parecería que hay algún inconveniente y en este caso lo que estamos haciendo es tomando la decisión de adquirir una propiedad, adquirir nuestras oficinas de manera propia, que como vengo anunciándolo, esas oficinas que pueden ser solamente un edificio que viene a generar un espacio de mayor solidez patrimonial para nosotros tiene todo un sentido que es la casa del coach. Y que en ese lugar, que va a estarcito en el centro de Buenos Aires, en un lugar precioso, unas oficinas muy muy hermosas que hemos logrado conseguir y hacer la adquisición de forma propia, sin comprometer ningún tipo de patrimonio futuro, esta gestión, con el respaldo de las gestiones anteriores, como te decía antes, de los 21 años de Argentina como asociación, estamos pudiendo dar ese gran paso y poder brindarle a todos los coaches de la República Argentina un lugar donde encontrar un café, un escritorio, la posibilidad de abrir su máquina, encontrarse, como decimos, con un abrazo de una comunidad que está trabajando para que el coaching tenga la solidez y el crecimiento que está teniendo. Y esto hace bien a la profesión, más allá de que esto es un resultado de la COP, claramente es un progreso para toda la profesión porque le da sustentabilidad, porque estamos hablando de la convicción que tenemos de lo que esta profesión está incluyendo también en el desarrollo de nuestro país, en la transformación de nuestro país, y uniéndome a las palabras de José, la importancia de profesionales que estén credencializados, profesionales que tengan un respaldo de las asociaciones que estamos haciendo las cosas en serio dentro de lo que es nuestra profesión, le da también tranquilidad no solamente a los coaches que son parte de nuestras asociaciones, sino también a los clientes que nos convocan, a los clientes que ven en esa acreditación una posibilidad. Y en conjunto con esa asamblea, que como les dije el 3 de junio a las 19 horas, espero a todos los que son y muchos de ustedes son parte de esta asociación y estamos para tomar esta decisión juntos, si bien la gestión toma el riesgo de la decisión de hacerlo, creo que esto es una decisión conjunta que necesitamos de esa asamblea extraordinaria para dar ese paso y realmente sentir que lo estamos haciendo en comunidad. No es una decisión solamente de la convicción, de la conducción de la COP de hoy, sino que es una decisión tomada en equipo porque es una decisión con sentido. Y en conjunto con eso también me parece interesante conversar que estamos haciendo el lanzamiento, se hizo ayer, y esto tiene una continuidad, el 28 de junio va a ser el próximo encuentro, de lo que es conversar acerca de la 7S-COP, que fue la significación 2015 y el modelo de competencia, la 7S-COP, que fueron lanzadas y declaradas en ese congreso del 2015, a unos años de trayectoria ya de uso de esa 7S-COP, estamos trabajando en conversar sobre ellas, en poder ver cuánto valor agregado trajeron a la profesión, y bueno, es una invitación también a quienes quieran sumarse, el próximo encuentro estamos trabajando a las mismas personas y los mismos disertantes que hicieron el lanzamiento de las competencias, así que se va a hacer un trabajo de reencuentro y un trabajo de poder ver qué pasó con esto en la práctica, cómo esto generó los pilares que nuestra profesión necesitaba, que el coaching ontológico, como diferencial del tipo de coaching que hacemos, puede traer en esas competencias desarrollo a los profesionales y también solidez a la profesión. Así que están todos invitados para ambas cosas, a quienes quieran participar de la asamblea y ser parte de, para mí, este hecho histórico, que realmente es un orgullo que esté sucediendo en mi gestión, pero es la consecuencia de 21 años de trabajo arduo y sostenido de todos los que estuvimos en este camino de servicio a COP. Muchísimas gracias, querida Gaby, por esa noticia que celebramos, como comunidad de coaches profesionales, verdaderamente, como bien decís, creo que le hace muy, muy bien a la profesión, así que el 3 de junio, como socio de la COP, allí estaré en esa asamblea extraordinaria con mucha felicidad. Y ya nos reuniremos, ¿sí?, a conversar. Yo lo había dicho por separado a José, a Gabriela, pero bueno, ya pasó la ICF, ya pasó la COP, y llega el momento de conocer las noticias de la IAC, la International Association of Coaching, que llegan desde Santiago de Chile. Le doy la bienvenida a Carla Cofiño, bienvenida, Cofi. Saludos, Fer, y saludos a todos los colegas, qué rico escuchar. Otro martes de press coaching, recargándonos de energía, todos los que nos emocionan, lo que decían mis compañeros de mis asociaciones hermanas, como decimos, porque me junto con lo que decía José, con lo que decía Gabriela, y lo hablaba con mi socio de vida en estos días, un poco revisando movimientos que se van viendo en las redes, y siempre cuidando nuestra profesión, veíamos cómo se está promoviendo en algunos otros espacios, sesiones o intervenciones llamadas coaching, cuando las vamos revisando, no son propiamente coaching, como nosotros que estamos aquí, y puedo hablar con propiedad, porque sé que somos personas que formamos parte de asociaciones, que elevamos nuestros estándares, que nos hacemos miembros de estos espacios que validan y certifican la excelencia de nuestra profesión. Entonces, escuchaba a José, escuchaba a Gabi, y siempre me emociona, porque efectivamente, y es parte del valor que nos brinda Press Coaching, de unirnos a todos aquí, de cómo cuidamos nuestra profesión, y a todos los que son estudiantes de coaching, a los que son entusiastas del coaching, que pueden ser muchos que son clientes, pero que a lo mejor no se han formado como coach, pero ya han vivido el proceso y el impacto que tiene el coaching en su vida, es importante siempre que estén atentos al cuidado de la profesión, a qué realmente es coaching, a cuál es realmente la frontera, los límites y el impacto en nuestra profesión, así que yo muy contenta, quería iniciar compartiendo esto, porque han sido reflexiones de las últimas semanas, y me resonaban muchísimo con las actividades que está haciendo el ICF, con las actividades que está haciendo la COP, y son parte del foco que hacemos en la International Association of Coaching, en la IAC. Y bueno, lo que les quiero compartir hoy, es un poco lo que tenemos más calientito en agenda, que tenemos que este próximo viernes, tenemos nuestro encuentro, el viernes 4 de junio, tenemos un encuentro abierto, no solo para miembros de la International Association of Coaching, sino para toda la comunidad de entusiastas, así que todos están invitados a lo que es nuestro encuentro mensual del programa de lectura de la IAC Iberoamérica. Es organizado por nuestros capítulos de habla hispana, ya tiene un año de implementado el programa de lectura, con estándares, con una selección de libros súper bonitos y poderosos, donde tanto miembros como no miembros, se unen a leer un libro que está seleccionado en el mes, y el primer viernes de cada mes, nos juntamos en este encuentro, y se pasa un rato maravilloso, porque hasta que no lo hayamos leído, o sea, hay personas que no se han leído, a lo mejor el libro completo, o a lo mejor se leyeron la introducción, pero lo rico es que en el encuentro aprendemos, hay un relator, un coach voluntario de alguno de los capítulos que hace un relato del libro, se identifican las maestrías de la IAC, que como saben se llevan a la vida, son competencias que se llevan a la vida, se identifican en la lectura, se hacen grupos de conversación, así que es un espacio súper bonito que invito a todos, en este caso, tienen chance de unirse este viernes, y no importa si no se leyeron el libro completo, yo siempre les digo a las personas, si no te lo has leído, ahí vas a poder disfrutar, como una buena intro, para que estés motivado para leértelo, y el libro que tenemos en este mes, es el libro Greed, el poder de la pasión y la perseverancia, de Angela Duckworth, donde la bajada, como la propuesta de valor, es que lo más importante para tener éxito, y ser feliz, no es el talento, sino algo que dice la autora, y que es muy cool, y muy power, como ella mezcla algo que es interno, que es muy cualitativo, con estudios científicos, y como ha sido probado científicamente, lo que ella llama Greed, que no tiene una traducción literal al español, pero que lo que más se asemeja sería el aguante, ese aguante, esa perseverancia, que si lo tuviéramos que asociar a alguna habilidad humana, sería la resiliencia, pero bueno, están todos invitados, a nuestro programa de lectura de la IAC Iberoamérica, ese va a ser este viernes 4 de junio, es organizado, como les digo, por nuestros capítulos de habla hispana, nuestro coordinador, es el capítulo de IAC Madrid, España, si quieren más info, igual se las voy a dejar en los comentarios, es lo que tengo calientito, tenemos muchas más actividades, estamos como partners también con ICF, en WBETS, que es una conferencia gigantesca, pero en habla inglesa, igualmente para quienes manejen inglés, los invitamos a que se unan, porque hay beneficios, que brindan las asociaciones, ICF y la IAC, estamos allí con beneficios, para quienes se suscriban a la Presumit, y por supuesto decir, que nos vemos en el simposio, en el simposio, el primer simposio, que organiza nuestro equipo de Press Coaching, estamos muy contentos en la IAC, de ser parte, en lo personal, su servidora Carla Cofiño, junto con el doctor Luis Gaviria, por la IAC, nuestro presidente electo, y me emociona muchísimo, porque el valor que vamos a dar, es comunicación, cómo estamos comunicando, nuestra oferta de servicio, cómo se está comunicando, nuestra profesión, y tiene que ver con lo que hablaba al inicio, que es el cuidado, de nuestra disciplina, cómo lo comunicamos, cómo conectamos con nuestros clientes, y con nuestra comunidad, así que bueno, bienvenidos todos a la IAC, los que quieran unirse a nuestras actividades, y como decimos, en la Casa de las Maestrías del Coaching, un abrazo grande, que traspase la pantalla. Muchísimas gracias querida Cofi, por traer las novedades de la IAC, y gracias también a la comunidad de IAC, por apoyar el simposio, que va a tener lugar 24 y 25 de junio, y que si todavía no te inscribiste, estás a tiempo, puedes hacerlo desde presscoaching.com, te vas a encontrar ahí, donde inscribirte de manera absolutamente gratuita, para participar como comunidad, tal vez no seas orador en esta ocasión, pero vas a poder participar a través del chat, y cuando termine el simposio, vamos a generar un documento, con las reflexiones de todos, las de los oradores, y también de los que estén del otro lado de la pantalla, dejando sus reflexiones en el chat, así que todos participamos, en esta gran conversación, sobre cómo estamos comunicando, nuestra oferta de servicios a los coaches, y ahora me voy a la República Oriental del Uruguay, porque vamos a hablar con Gerardo Silber, que nos trae las novedades, de Juntos Somos Más, bienvenido Gerardo. Bienvenido a todos, saludos, caras que no veía hace mucho, ahí al José, que no lo veía, y que después lo reconocía, antes de entrar, y por supuesto a mi primera supervisora, que hoy está de visita, la verdad, me acordé de una frase que tuve en mi exposición, cuando me recibí de coach, que era peor que no tener vista, no tener visión, entonces cuando escucho todas estas cosas, y el impacto, y el crecimiento, y el desafío, que creo que hemos trabajado desde esta propuesta, de Juntos Somos Más, para profesionalizar, para hablar del lenguaje del coaching, todo eso que está propuesto, desde hace unos cuantos años, sobre las cosas que se pueden hacer, imagino que con la potencia, que estoy escuchando, de ICF, de IAC, de ACOP, con quienes, bueno, de FICOP, por supuesto, digo, ¿cómo es, qué nos falta para dar el siguiente paso? Y cuando digo dar el siguiente paso, es mirar fuera de la caja del coaching, mirar fuera de la caja de la profesión, sino ver la contribución que esta profesión puede hacer, realmente unida por las comunidades. Es por eso que seguimos lentamente avanzando con esta idea, y provocando, porque la idea es provocar el cambio, muchas de las cosas que han sucedido, a un pensamiento, y es, ¿qué pasaría si toda esta energía se coordinara? Si toda esta energía de las organizaciones trabajara en conjunto. Si todo esto funcionara para que el coaching fuera, finalmente, lo que queremos que sea, una profesión reconocida, una profesión unida, con un concepto, con una identificación, con una forma de generar demanda para todos los coaches que quieren trabajar en adelante. Yo creo que este noticiero está llegando fundamentalmente a los coaches, y por supuesto hay gente que no es coach. Entonces, creo que nos debemos a ambos grupos, y yo desde acá, mi invitación como siempre, creo que el simposio puede ser un buen primer paso, porque justamente si hubiera querido hacer una agenda para avanzar y conversar todos, es justamente eso, cómo comunicamos la profesión, desde dónde la comunicamos, qué entiende la otra persona con respecto a eso, y qué estamos haciendo, si estamos trabajando en los egos de nuestras organizaciones, o estamos trabajando por la profesión, y el futuro y el reconocimiento de las comunidades. Es este mensaje que me sale porque veo tanta cosa, tanto entusiasmo, y lo he comentado muchas veces, yo digo, cada uno es muy bueno, y especialmente realiza cosas que tienen que ver con la habilidad que les posee para servir a la comunidad, para hacer una cantidad de cosas. Entonces yo digo, bueno, si coordináramos esas acciones y trabajáramos juntos, juntos seríamos más por el coaching. Ese es el mensaje que tengo hoy, básicamente, deseando justamente llegar a quizá, hagamos un broche de oro con el simposio, y podamos entrar a la mesa de las comunidades, y podamos determinar de ahí, ese es el desafío que a mi amigo Fernando le tiro, porque creo que coincidimos en mucho, no es casual que estemos todos reunidos acá, ¿no? Entonces, a poder pensar cosas que están por encima de lo que hace cada una, y que ninguna sola lo puede hacer, y solamente lo podemos hacer juntos. Dejo sentado este mensaje que es un poco ya repetido, provocador, pero no todos lo ven, pero como las cosas suceden, digo, ahora quizás se ve más claro, y me pone muy contento que eso esté pasando. Entonces, con acciones inmediatas, bueno, las acciones son las de ir trabajando país por país, para ir estableciendo las bases de la conversación, pero me preocupa mucho más dejar este mensaje, y comunicar, y dejar esta inquietud, cosa que te agradezco, Fernando, que estemos haciendo esto, desde Uruguay, por supuesto, estamos haciendo algunos arreglos con la comunidad, para entrar más agresivamente, pero hay 20 comunidades, países, a las que están invitados, de cualquier origen, los coaches, sobre todo también los que no están alineados, porque también ellos pueden aportar, a que en cada país, se definan estrategias necesarias, para trabajar, están por encima del excelente trabajo, de certificación, que hacen las organizaciones presentes, la voy a hacer corta, feliz semana, feliz cumpleaños, ahora que te lo puedo decir personalmente, y nada, aquí estamos, Juntos Somos Más, en JuntosSomosMás2021.blogspot, o en W Comunidad de Coaching del Uruguay, y .com, y después les dejo los links como siempre, así que un gusto, y saludos a todos. Muchísimas gracias Gerardo, por traernos las novedades, Juntos Somos Más, bueno, entramos en zona de especializaciones, como muchos de ustedes saben, el coaching tiene, no solo distintos orígenes, distintas acepciones, sino que también tiene un montón de especializaciones, y aquí empiezan a llegar los especialistas, a contarnos de ello, comienzo con el especialista en coaching inmobiliario, Mati Colombo, bienvenido. ¿Qué tal Fer? Muy buenas tardes a vos, y muy buenas tardes para todos, bueno, antes que nada, comentar que estamos teniendo muchas consultas de coaches, así que ya estamos por lanzar la segunda fecha de la especialización de lo que es coaching inmobiliario, así que contentísimo. Y hoy les traigo una ponencia que venimos viendo en coaching inmobiliario, y vamos a ser el líder coach, junto con Ricardo Melo y con Samuel Stamateas, en un ratito, y quería traerles el tema de los hábitos y el método Kaizen, es algo que sirve mucho para emprendedores, y en coaching inmobiliario lo utilizamos mucho, y también en contextos VICA, como los que estamos viviendo, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, creo que está bueno. Los hábitos. Siempre un pensamiento cosecha una acción, siempre una acción cosecha un hábito, siempre un hábito cosecha un carácter, siempre un carácter cosecha un destino. Esto es algo que nos trae Stephen Covey en el libro Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias, de esta manera, después de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. Nuestro cerebro, entre otras cosas, está diseñado para protegernos, y parte de esa protección es el ahorro de energía. Por eso, parte de su función es automatizar ciertas acciones. Aristóteles decía, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Los hábitos no son buenos o malos por sí mismos. Pueden ser positivos o negativos dependiendo de la manera que influyen a la persona que los acciona. Ejemplo de hábitos comunes automáticos que tenemos. Desplantarse a tal hora, cepillarse los dientes, ver el noticiero, leer un libro de X manera, desayunar X comida a X hora, vestirte de X manera. Lo importante es, primero, distinguir para poder decidir. Entonces, acá prestamos algunas preguntas. Como, por ejemplo, ¿Qué hábito crees que te haría bien soltar? ¿Qué hábito crees que te haría bien incorporar? Cuando realizás tus hábitos, ¿a qué le estás diciendo que no? ¿Qué es generar un hábito si no es salir de la zona de confort? Es importante saber que los hábitos funcionan como un placar de ropa. Tienen un espacio físico dentro de nuestra rutina, y cuando el placar está lleno para poder agregarle una prenda, tengo que quitar otra. Entonces, ¿qué es importante conocer de los hábitos? Algunas cositas. Los hábitos generalmente se cambian de uno o dos a la vez, dependiendo de la persona. Un hábito tarda un mínimo de 66 días aproximadamente en generarse. Los primeros 22 días está la destrucción del hábito viejo, lo que decíamos, de sacar un hábito y poner otro. Los 22 días del medio es la instalación de la información del hábito nuevo. Y los últimos 22 días es la integración. ¿Qué es la integración? Es hacerlo cuerpo, es comenzar a hacerlo automático. Y para finalizar, comentar que hay dos estrategias principales para generar hábitos nuevos. Y sobre todo en estos contextos es importante saberlas. La primera es la innovación. Es un cambio radical. Y es el que normalmente, generalmente, tratamos de implementar y el menos efectivo. ¿Qué es? Bueno, quiero implementar el hábito de salir a correr. Entonces, salgo a correr y me estipulo 10 kilómetros. Bueno, ya la cabeza de antemano, como te tira para la zona de confort, piensa y se cansa de antemano y sabe que te va a doler el cuerpo. Entonces, lo que hacemos es encontrar un éxito a corto plazo. Solo para descubrir que volvés a caer en las antiguas maneras de actuar. Cuando tu estallido inicial de entusiasmo se desvanece. La segunda estrategia, que es la más efectiva, es el método Kaizen, que es el que vamos a hablar el martes que viene. Que es la mejora continua. Pequeños pasos, todos los días un poco más y mejor, de menor a mayor. Es importantísimo conocer los hábitos en este contexto. Así que el martes que viene vamos a ver el método Kaizen. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Los se pueden encontrar en coach.inmobiliario. También soy Mati Colombo en Instagram. Gracias Fer, y buenas tardes para todos. Muchas gracias querido Mati. Del coaching inmobiliario pasamos al coaching de ventas. Para eso llega Silvia Leusing. Bienvenida Silvi. Hola Fer, hola a todos. Qué placer hoy. Yo quería estar, imagínate. La ICF, la COP, la IAC, están todos. Gracias. Yo quiero agradecer, y voy a ser muy cortita y breve para darle lugar a todos. Quiero agradecer el apoyo de todas las asociaciones en el noticiero. O sea, este trabajo que venimos haciendo en conjunto desde hace un tiempito, y verlos a todos acá, para mí es un placer enorme. Así que gracias, gracias, gracias. Y quiero también saludar a los panelistas que no pueden estar hoy, a Moni, a Fabi, porque se están recuperando. Así que un abrazo grande a todos. Y si te parece Fer, le doy lugar a los demás, y yo el martes que viene hago mi columna, ¿te parece? Fantástico. El martes que viene entonces tenemos coaching de ventas. Ahora nos vamos rapidito a saber cómo podemos comunicar nuestra oferta a través de Instagram. Para eso llega Juli Pelayo. Buenas tardes a todos. Bueno, linkeando, linkeando con lo que hablamos la semana pasada, con respecto a la biografía, que decía que no es un currículo en vitae, que si no es para conectar con las personas que pasan por nuestro Instagram, y la idea es que ahí se queden, ¿no? Uno de los temas importantes a tener en cuenta es los puntos de fuga, ¿sí? Hoy estaba viendo a alguien que recomendaba el link tree, también está el tap link. Bueno, es importante en estos links poner solo links que tengan que ver con nosotros, y no con otras redes sociales. Porque si nosotros ponemos, pongamos TikTok, esa persona va a ir al TikTok nuestro, va a ver un TikTok, y después se va a ir a ver otros videos. Entonces, se va de nuestro Instagram y lo perdemos. Entonces, punto importante, no poner links de redes sociales para que esas personas no se vayan de nuestra red. ¿Sí? Así que así lo hago cortito. Seguimos la semana que viene con más info del Instagram. Gracias, Juli. Clave esto, ¿eh? De no espantar a la gente, no echarla. Que se quede en nuestras redes. Ese link lo ideal es que sea nuestra página web y se queda con nosotros. Muy bien. Vamos ahora a otra especialización que hace algunos años conocí de la mano de Fernanda Bustos, y tuve el placer de que me contara que iba a traer por primera vez a la Argentina a Alan Cardón, un referente del coaching sistémico en Europa, y gracias a ella llegó Alan Cardón a la Argentina. Así que llega con el coaching sistémico Fernanda Bustos González al noticiero de Press Coaching. Bienvenida, Fer. Gracias, muchas gracias. Sí, es una responsabilidad representar la mirada de alguien con tanto bagaje y un referente mundial a nivel de coaching sistémico. Entonces, se me ocurrió que hoy podemos compartir elementos que van a apoyar a nuestra vida en el desenvolvimiento cotidiano. Y voy a intentar ser lo más clara posible porque mi propósito es que se lo lleven a casa, no que quede en la teoría del coaching y de algo tan maravilloso que queda en una biblioteca. Una de las cuestiones fundamentales para entender el coaching sistémico es comprender que todos los seres humanos estamos atravesados por patrones. Así como nosotros, las organizaciones, los equipos, los espacios, la naturaleza, el universo, todo está atravesado por patrones sistémicos. Estos patrones influyen directamente en nuestros resultados y en nuestra manera de hacer y de ser. Entonces, por un lado, influyen pero son imperceptibles y generan un gran condicionamiento en el momento de la evolución de cualquier proyecto, en una organización o en nuestros proyectos cotidianos. ¿Qué son estos patrones? En estos patrones se encierran las maneras nuestras de hacer algo. Las maneras de pensar, las maneras de decidir, las maneras de conversar. Hay patrones que tenemos en la lingüística, patrones en el hacer, patrones en los plazos de tiempo que ocupamos, patrones en las posibilidades que vemos, patrones en lo que no vemos. Entonces, ¿toda esta información para qué sirve? Por un lado, los patrones no se pueden cambiar. Sí los podemos interrumpir. Y como coaches podemos desarrollar el potencial positivo de los patrones. Y aquí viene la herramienta para llevar a casa. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar el potencial positivo que tenemos en nuestros patrones? Una herramienta fundamental es la interrupción. Hablaba recién Matías sobre hábitos. Matías, ¿verdad? Sí. Y te agradezco porque dejaste sentado todo lo que es la explicación de hábitos. Y eso me permite a mí ir al próximo punto. En nuestras maneras de hacer se asientan todos nuestros hábitos. Nosotros tenemos hábitos emocionales, hábitos de hacer, hábitos de pensar. Cuando me refiero a hábitos es cómo empezamos a pensar. Es ese minisegundo donde primero van pensamientos, después otro pensamiento. Vamos a una emoción, vamos a otra. Y repetimos un circuito de pensamiento y un circuito emocional. Completamente conocido para nosotros. Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros somos así. Los coaches ya no decimos, me quedo ahí. Pero en definitiva sabemos que conocemos esas emociones de cerca. Entonces, esos circuitos que repetimos están primero fijados, y esto es interesantísimo para los estudiosos, y acá hay muchas personas que les gusta estudiar, nuestros circuitos neuronales. Las sinapsis que nosotros hacemos son siempre las mismas. Repetimos esas sinapsis. Y por eso tenemos resultados muy parecidos. Ahora, la posibilidad del resultado extraordinario es cuando interrumpimos el patrón. Como dije, no lo podemos cambiar, lo podemos interrumpir. ¿Cómo lo interrumpimos? ¿Se acuerdan de la fórmula de energía de Einstein? Van a decir, está loca, trajo un montón de temas rarísimos para un martes a la tarde. Vamos a hacer memoria. Era energía igual, masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el coaching sistémico de base cuántica utiliza esa fórmula para interrumpir y liberar el potencial disponible en el cliente, o en nosotros mismos. ¿Qué es la masa en coaching sistémico? Masa son todos los hábitos del cliente. Hábitos argumentativos, lingüísticos, emocionales, de acciones, de agenda, todos sus hábitos. La velocidad con la que interrumpimos nuestros hábitos es la que permite liberar el potencial disponible. Y ese potencial disponible es donde se albergan los resultados extraordinarios. Dicho de otra manera, traías también recién, Matías, el ejemplo de para empezar a hacer deportes. Nosotros en sistémico decimos, si querés empezar a hacer gimnasia o deportes, lo primero que necesitamos hacer es interrumpir los hábitos. ¿Cómo lo interrumpimos? Que lo primero que sea cuando me levanto a la mañana, sea ponerme las zapatillas y el pantalón. Y eso interrumpe completamente mi agenda prevista. Entonces, sí o sí me expone a una situación que la tengo que llevar adelante. Lo mismo con todos los otros hábitos. ¿Cómo podemos interrumpirnos? Es cambiando inmediatamente la dirección de lo que íbamos a pensar o cómo empezamos a pensar. Las decisiones que íbamos a tomar. Y una buena pregunta que podemos hacernos es justamente eso. ¿Cómo me puedo interrumpir en esto? ¿Cómo puedo acelerar el resultado? No me quiero pasar del tiempo, Fer, sé que estamos justos. Entonces, lo demás lo dejo para la próxima vez. Gracias por el espacio. Gracias, Fer. Feliz de tenerte aquí. Muchísimas gracias. De paso digo, el próximo martes se extiende el noticiero porque venía ocurriendo esto. Éramos un montón cada vez más, por fortuna. Y nos quedamos cortos de tiempo. Lo tengo a Luciano Mandli en Instagram. Pero también la tengo aquí a Ani Paula Arce. Simplemente darle un beso enorme. Anita, te invito a que estés también el próximo martes. ¿Puede ser? Bueno, dale. Tomo la palabra. Saludo. Paso para saludar. Igual, ¿necesito contar algo o no? Algo. Igual, voy a ser así de breve, ¿no? Porque los he escuchado todos con muchas palabras, estos coaches hermosos que hablan tanto. Pero coaching global es ese puente que une a todas las personas que están buscando transformarse y puedan acercarse a esta hermosa profesión. Vienen novedades muy interesantes. Voy a ver si entonces para la semana que viene vengo con lo que va a venir más adelante. Así que no voy a decir nada. Mejor lo guardo. Pero sí necesitaba pasar por acá para decir que ya estamos cocinando lo que va a ser desafío coaching. Así que prepárense porque es totalmente diferente a muchas cosas que pensábamos que iban a seguir pasando. Pero no. Así que vengo con las novedades concretas. Fantástico, Ani. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a tener entonces el próximo martes algunas novedades de lo que trae Desafío Coaching 30 días este año. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber venido al noticiero a traer tan lindas novedades. Abrazo enorme que traspasa la pantalla. Los invito a todos ahora a irnos a Instagram, a la cuenta de Instagram de Prescoaching. Porque allí voy a conversar con Luciano Manley de Argentina Potencia. Nos vemos en Instagram. Gracias.